Y fíjense, si no, una vez dicho esto para terminar esta primera parte, fíjense si no lo que saldría de ahí. Si este es el mundo de Dios y este es el mundo del hombre, ¿esto qué significaría? Que hay toda una parte del mundo en la que Dios no tiene que ver. Y eso lo aceptamos ya, así sin más. ¿Existiría el hombre sin Dios? ¿Habría esta vida sin la vida eterna? Esto lo explicaré más adelante. Estamos creados para la eternidad. Si Dios no nos quisiera para la eternidad, no nos habría creado. Por tanto, respondo ahora. Si no existiera la vida eterna, no existiría esta vida porque no estaríamos creados, porque Dios nos creó no para esta vida, sino para la eternidad. Esta vida es el camino hacia la eternidad, como la frontera salta, otra vez. Hay un mundo de ciencia, el saber de los astronautas, la física de hoy, o la química, que llegan a tales profundidades de ingeniería, por ejemplo, hay maravillas que hemos descubierto. Todo esto no pertenece a Dios. Y la vocación humana, la profesión del hombre, aquello que cada uno somos y ejercemos, no pertenece a Dios. Y el mundo profano, que ya lo hemos visto, el río, la estrella, el mar, la alegría, la fiesta o la litrona, no son de Dios. ¿De quién son entonces? Del hombre. Lo primero que hay que hacer es que, en todo caso, este dualismo, si se mantuviera, hay que quitar esta palabra de aquí y encerrar todo el dual bajo una sola palabra, que es Dios. Con lo cual la frontera ha desaparecido. Es evidente. El dualismo no se puede mantener. No se puede. Y ya que no sabemos nada de Dios, por lo menos vamos sabiendo de Dios a lo largo de la historia que se realiza delante de nosotros. Y acabo de decir que asistimos gloriosamente, desde la otra orilla lo veremos mejor, gloriosamente a un momento glorioso de la historia. ¿Y cómo sé que es glorioso? Porque veo que se está realizando una cosa que Cristo anunció hace dos mil años. Por tanto, sé que es buena. Dios se cuida de los pajarillos del cielo. Pero no son profanos los pajarillos. Ahora dirán que son sagrados los pajarillos. Claro que lo son. Y menos mal que la ecología empieza ahora a descubrirlo. A tientas, pero lo descubre. Los pájaros son de Dios y no recogen en graneros. Y ninguno de ellos cae sin que lo quiera vuestro Padre. Se puede decir mejor. Y los lirios del campo, las amapolas, no tejen ni hilan. Y Salomón, el poderoso, en toda su gloria, no se pintó jamás como una de ellas. Las amapolas que son de este mundo o de este otro. Y la vida humana, esta vida, ¿es de esta vida o de la otra? Si tú vas a la otra vida, habiendo hecho de esta vida una vida de, yo qué sé, de roturas, has ido rompiendo todos los cristales de la vida, en esta vida, ¿qué le pasa a la otra vida? Que te la has jugado. El que pierde esta vida ha perdido la eterna. No es que tú vas, echa un gamberro, llegas a San Pedro y le dices, Señor, como era muy jugador, me he jugado la vida de allá abajo, que es cochina. Pero ahora, ¿qué te dirá Pedro? Entra guapo y ahora rehaces tú. No, ya no, ya no. Si vas con esta vida echada a perder, la eterna está comprometida para siempre. Es la misma, no hay frontera. La eternidad no empieza cuando nos morimos. Está en camino ya dentro de nosotros. Y suena la eternidad dentro de nosotros. Y cada vez que hacemos un paso hacia la vocación humana, hacia la sacralización de lo profano, por ejemplo, los pajaritos, que no hay que matarlos y hay que proteger las especies protegidas, o hay que hacer archipiélagos también especiales, cuando sucede todo esto, estamos en realidad haciendo vida eterna. Nos crece por dentro la eternidad. Aquel que llegue a la eternidad, habiéndola de empezar, va aviado. Pero, dentro de cuatro billones de años, no la habrá empezado todavía. La eternidad empieza aquí. No hay frontera. Perder esta vida es perder la otra vida. No hay más. Luego, sacral y profano no son dos cosas. Son dos caras de la misma cosa. Y he dicho, y termino esta primera parte, que Cristo, hace dos mil años, ya lo dijo. Pero uno podría pensar, bien, Cristo lo dijo, y no lo hemos entendido hasta ahora. Esto no tiene mucha importancia. Dios camina, anuncia las cosas por puntas de flecha, va lanzando, y luego detrás del remolinito de la flecha, la humanidad camina, empujando fuerte, y claro, la flecha llega, y la humanidad, la fuerza de empujar y de reinquear, al cabo de dos mil años, llega a donde dio la flecha. Dios anuncia primero, se llama la profecía. Dios anuncia, y se señala la ruta. Y ahora con esfuerzo de siglos, nosotros al final llegamos. Esto es el esfuerzo humano. Esto quiere decir que Dios no hace milagros innecesarios. No te dicen, ven guapo, ponte mi mano y te llevo a Marte. No. Dios, que es muy bueno, dice, ¿qué quiere llegar a Marte? Pues, hijo, hay que mojarse. Y estudiar muy bien el átomo, y armar una nave que no estalle por el camino, que esto es muy problemático, y al final, con mucho tiempo, llegarás a Marte. Pero tú lo haces tú. Cristo es el caso. Cristo es Dios, anuncia las grandes cosas, pero no las realiza, las anuncia. El que las realiza es el Cristo místico, que es todo su cuerpo, que son los creyentes, y que empujan. Ahora estamos en uno de estos momentos. Una de las grandes profecías de Cristo se está cumpliendo ante nuestros ojos, y es esta. Pero digo que Cristo podía haberlo dicho. Lo curioso es que no lo dijo. Sí lo dijo de alguna manera, pero el decirlo es poco importante. Cristo es el mensaje de Dios, es el Hijo de Dios encarnado, esto ya lo sabemos del primer año. Cristo es el revelador de Dios, no tanto por lo que dice, ven como es poco importante, cuanto por lo que es, eso es importante. Pero esto significa, como diría en la segunda parte, un montón de cosas sorprendentísimas, que ahora, después de dos mil años de esfuerzo cristiano, empezamos a entender. O sea que al terminar el curso, haremos un homenaje a nuestros abuelos cristianos, que con tanto esfuerzo, los de los cuarteles de invierno que decía, los que pasaron por Trento, pues gracias a aquellos abuelos de Trento, que hoy serían muy atrasados, podemos nosotros ver estos milagros que estamos viendo. Cristo anunció, pero no de palabras, sino por su ser. Dios se manifiesta en Cristo. Cristo es la revelación de Dios. Pero la revelación de Dios, ¿por dónde? Hagamos la pregunta como al principio. Bien, Dios se manifiesta en Cristo. Dios, que estaba aquí, Dios, de la parte derecha, se manifiesta en el hombre que tuvimos entre nosotros hace dos mil años, que es Cristo. Y pregunto, ¿cómo se manifiesta? ¿Nos jugamos el examen de junio? ¿Cómo se manifiesta? Hombre, pues cuando Cristo cura a un enfermo, resucita a un muerto, consuela a un afligido, cura a los diez leprosos de golpe, hay mucha curación, diez leprosos, diez leprosos de golpe. Mira, ten cuidado que ahora vas siendo dualista. Si tú puedes decir en tu vida donde Dios actúa, no eres cristiano. ¿Dónde actúa Dios en tu vida? Hombre, en la misa del domingo, en el bautismo de mí. Ya es tomado, suspenso. Acabo de decir que no hay dualismo. Dios actúa en tu vida, en toda tu vida. Cuando duermes, Dios actúa en ti. Y cuando ríes, también. Y cuando lloras, también. Y cuando sufres, también. Y cuando estás preocupado por el siglo XXI, que quién sabe qué será, también. Aquel que sabe decir dónde está Dios en su vida, ya se puede retirar. Este no sabe nada. No se puede decir dónde está Dios. Está en la vida. Dios está en la vocación humana, en lo profano de la vida, en el estudiar que estás haciendo, en esta vida. Dios está en toda la vida. Pues vamos a Cristo. Cristo que borra la frontera. Nos ha dicho que hay que borrarla, pero no hay que borrarla solo. Él la borra. Y la borra con su vida. ¿Con qué vida? ¿Cuándo borra a Cristo la frontera? ¿Cuándo revela a Cristo que Dios y hombre no son dos cosas, sino la misma cosa? ¿Cuándo lo hace? En su vida. Pero en su vida. En su vida. Bueno, pero ya nos vamos. Fíjense. Dios se revela en Cristo. ¿En qué momento de Cristo? En toda la vida. Entonces, toda la vida humana de Cristo es un lugar donde Dios se revela. Pero toda la vida humana de Cristo es como mi vida humana. Luego, la vida del hombre es el lugar donde Dios se revela. Dios no muestra su cara en ninguna otra parte que en la creación, pero muy especialmente en la vida del hombre. Digo que lo veremos en la segunda parte, pero retengamos esta hermosísima idea. No hay lugares especiales de manifestación de Dios. Y cuando el hombre va diciendo yo que soy un gamberro lo arreglo confesándome, es un dualista. Yo que soy un gamberro me arreglo confesándome. Y Cristo que está en medio dice no eres mío, pues yo borré la frontera. Toma. Yo que voy por la vida haciendo de médico y matando dos enfermos al día, me confieso. Y Cristo dice será con Buda porque no hay frontera. El que mata dos, por culpa suya, evidentemente. El que mata dos personas al día por su culpa no es que falle aquí, es que falle aquí que es lo mismo. Un médico, por tonto, no puede matar dos enfermos sin comprometer su vida eterna. Mira dónde suenan los enfermos ahora. Y un profesor de física no puede enseñar una lección mal enseñada sin comprometer lo sagrado de su vida. Y al revés, y un profesor de física no puede enseñar bien la física sin que esto valga tanto como una misa. ¿Lo saben los cristianos o no? ¿No vamos a meditar un poco? vamos a meditar un poco. Bueno,